Música Continuamos en la Plaza Bolívar con este día con motivo de la paz vamos a conversar con Hugo Rafael Terán Chávez para que nos informe sobre sus actividades en el municipio de Bolívar ya que el papá de Hugo es el alcalde de ese municipio el compañero Nacho Chávez para que nos informe su actividad tan importante bueno mira, hemos estado desplegando una semana este es el primer aniversario de los que hemos visto por la paz y la vida garantizando primero la estabilidad, la recreación de nuestro pueblo en las comunidades, en las calles, en la hoja en las calles activadas desde los partidos, desde la RAS y a su vez también hemos estado quedando a charlas en las calles activas, en las calles activadas, en las calles activas en la hoja, en las calles activas, en las calles activas en las calles activas de la construcción, en las calles activas para darle un día gratis a la comunidad de la Toros han gozado más de 2 mil niños en estos parques Y bueno, hemos estado desplegados porque somos un agente de paz, somos un agente de amor, contrario a aquellos de la derecha que lo que quieren es destrucción, que lo que quieren es que el imperio norteamericano sucie nuestro sagrado suelo con una intervención militar. Nosotros estamos del lado de la paz y por eso estamos aquí celebrando los gran aniversarios del movimiento Sumo Paz y Vida y además en los días de paz. En ese mismo orden de ideas, en el municipio de Bolívar, el pueblo está muy contento por ese trabajo que tienen ustedes en gracias al pueblo que se les vendan los productos apretos a los dados. ¿Qué nos dicen sobre ese trabajo tan importante? Bueno, nosotros hemos estado firmes a la hora de dejar al orden y al rendimiento del presidente Nicolás Módulo donde dio la dirección de que todos los alcaldes desplegados en las calles, desplegados local por local, el partido, nosotros como buenos revolucionarios hemos estado desplegados local por local, calle por calle y casa por casa. ¿Pero por qué calle por calle? Porque nosotros también tenemos que vencer en la batalla comunicacional. Hemos estado calle por calle explicándole a nuestro pueblo que es el programa de recuperación de comunidades. Y también hemos estado en los locales haciendo cumplir las leyes y se las ha vendido al pueblo a la presión que es. Estamos monitoreando hora tras hora de una sala situacional donde están con el seguro de información y comerciando. Quien no cumple las leyes a precio. Bueno, estas fueron las declaraciones de Hugo Rafael Chávez Terán para el noticiero TV Calle. Les reportó el licenciado Edesio García Sonsa. En las cámaras, el licenciado Pedro Olan.